Hola, soy Sergio Manes y este es mi gatito, Don Sosa. Y hoy, junto con Wilson, te vamos a mostrar todas las novedades que trae el AutoCAD 2025, que acaba de salir. Te las voy a explicar en inglés, en castellano. Vamos a hacer un top... Me encantaría hacer un top 10, pero no son 10 las novedades que trae. Trae 9, pero de esas 9 hay una que vale por medio. Por eso es un top 8 y medio. Pero hoy te vas a enterar qué es lo que trae AutoCAD de inteligencia artificial, que todo el mundo está promocionando, en 20 minutitos. Bien, acá tengo mi AutoCAD 2025 en español y mi AutoCAD 2025 en inglés. Vamos a ver los dos. Vamos a empezar con el de español, porque acá tiene la página de novedades. No es que la otra no la tenga, pero está en inglés. Y acá aparecen las novedades y, fíjate, tal cual te conté, esta no la vamos a contar, porque es un video que resume todas estas que están acá, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, profe, pero vos habías dicho que era un top 8 y medio. Sí, de hecho falta un medio que te lo voy a decir al final y que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué no me lo decís ahora? Para crear suspense. ¿Y qué más? Bueno, vamos con la primera, información de actividad. La información de actividad ya venía en la versión 2024. Por ejemplo, abrimos este archivo. Y acá en la categoría de vista tenemos información de actividad. En inglés la encontrás acá en View, Activity, Insights. Lo que hace esto básicamente es mostrarte el registro de las cosas que van sucediendo en cada archivo y, sobre todo, quién las hizo. En este caso, el usuario soy yo, siempre voy a ser yo. ¿Yo puedo ser esto? Vos también puede ser, pero lo tenés que abrir en un AutoCAD que esté logueado con tu nombre. Art Wilson. Exactamente. Pero veámoslo acá en el AutoCAD en español, que se va a entender más fácil. Si yo hago información de actividad ahora, me va a aparecer lo mismo que aparecía antes. Es decir, que se guardó en otro formato. Es decir, esto ya venía en AutoCAD 2007. Y el AutoCAD 2025, gracias a Dios, sigue guardando en la versión de AutoCAD 2018. Es decir, que no ha cambiado la arquitectura del formato de WG. Pero vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, vamos a grabar este con otro nombre. Entonces le pongo Guardar Como. Y vamos a ponerle Floor Sample. No sé. Opción 1. La guardo e inmediatamente, fíjate que aparece acá que ha sido guardado con un nuevo nombre desde el FloorPlanSample.dwg. Es decir, este que ahora se llama Opción 1 viene de este que está acá. Ahora, fíjate, voy a seleccionar todos los bloques. Y le voy a decir que seleccione absolutamente todos. Y los voy a explotar. Grabo. Y en el momento que grabo, me aparece otra vez que ha sido guardado. Inclusive, si yo clico acá, me aparece exactamente a qué hora grabé, el día que lo grabé, quién lo grabó, etc. Es una especie de alcahuete. Sí, es una especie de alcahuete. Suponete que yo cierro el archivo ahora y lo vuelvo a abrir. Y, no sé, vamos a generar X cantidad de capas nuevas. Ahí está, son todas capas que está vacía y ahora las quiero purgar. Entonces, uso mi comando de purgar y me permite purgar capas. Le digo que los limpie. Efectivamente, listo. Y fíjate, te sale acá que has limpiado 11 elementos. ¿Qué elementos limpiaste? Bueno, 11 capas en este caso. Si hubiésemos purgado bloques, también hubiese aparecido. Vamos a guardar esto. Y ahí aparece como guardado nuevamente. Vamos a salir. Abrimos de nuevo el archivo. Y ahora suponete que borramos todo esto que está acá. Eso no se guarda. No, eso no se guarda. Pero si yo vuelvo a guardar el archivo, aparece de nuevo que yo lo volví a guardar acá. Sí, pero no me dice que borraste. Bueno, todavía no está del todo depurada esta herramienta, pero se va mejorando. Esta herramienta apareció en el 2024 y ahora incluye el purgado. E incluye las versiones de guardado que tiene el archivo. Si volvemos a nuestra página de novedades, vamos a ver que se pueden importar marcas de revisión desde los documentos de Autodesk. Por ejemplo, suponete que yo imprimo esto y vamos a imprimir en un High Quality Print y al resto le doy a aceptar. Se guarda. Suponete que este dibujo lo hiciste vos y yo vengo y te hago unas correcciones. Acá estoy en el Adobe Acrobat y vamos a hacer una nube. Y acá vamos a marcar rápidamente un área que está vacía y vamos a poner un texto ahí. Equipamiento, equipamiento, así. Y no sé, podríamos hacer otras correcciones más, pero vamos a guardar este PDF. Y ahora cuando vamos a nuestro AutoCAD, tenemos la posibilidad de ir a colaborar e importar marcas de revisión. Al importar marcas de revisión, nos pregunta sobre qué archivo. Yo quiero un PDF y vamos a buscar este que acabamos de hacer. Le doy a abrir y empieza a importar las marcas de revisión y solamente las marcas de revisión. De manera tal que yo pueda identificar cuáles son las marcas de revisión y si quiero ir al dibujo y efectivamente hacer la corrección que corresponde en el dibujo, etc. Está interesante, todavía se puede mejorar muchísimo más. Sí, pero está bueno eso traer las nubecitas. Está bueno, funciona muy bien en un entorno de trabajo colaborativo. Y estoy seguro que en el futuro van a seguir innovando sobre este comando. ¿Qué más? Este, este está bastante bueno, fíjate. Generalmente para hacer un bloque, antes hacíamos block. El comando block o el comando bloque en español. Y ahora hay un comando nuevo que en español se llama combablock. Así de feo, combablock. Y en inglés se llama bconvert. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, fíjate esto, a la hora de generar un bloque nuevo vamos a usar este comando que te acabo de mostrar. Bconvert, en este caso porque estamos en la opción en inglés. Selecciono los elementos que van a formar parte del bloque, por ejemplo, no sé, este telefonito. Y al darle OK, fíjate que me selecciona todos aquellos elementos que tengan la misma configuración. Es decir, aquellos elementos que en realidad no eran bloques antes porque los habíamos explotado. De hecho, le voy a dar Escape para que te fijes que cada uno de estos elementos es un elemento. Entonces, hacemos bconvert. Seleccionamos, vamos a hacerlo con la computadora y el teclado, por ejemplo. Entonces, seleccionamos todos estos elementos y en el momento en que le damos OK, rastrea en todo el dibujo todas aquellas geometrías que coincidan con los elementos que hemos seleccionado. Y lo que va a hacer es convertirlas en grupos junto con estas. ¿Pero es que va a ser un grupo de todas juntas? No, va a ser un grupo de esta, un grupo de esta otra, un grupo de esta otra. Fíjate, le doy Enter y me aparece este cuadro de diálogo y me dice qué queremos hacer. Si queremos reemplazar esos elementos por un bloque existente o si queremos generar un bloque nuevo. En este caso, quiero generar un bloque nuevo. Así que a este vamos a ponerle como nombre, no sé, computadora. Me da la posibilidad de usar el centro geométrico de la selección para que ese sea el punto de inserción. O, eventualmente, le puedo hacer clic en este botoncito de acá y marcarle yo donde quiero que esté el punto de inserción. Yo quiero que esté, por ejemplo, acá. Una vez que eso está listo, le digo convert y fíjate que ahora este elemento es un bloque con su punto de inserción ahí. ¿Y el de arriba? El de arriba es lo mismo. Es un bloque con el punto de inserción ahí. Ah, te los da vuelta, te los gira. Sí, los rota, identifica rotaciones y, en teoría, debería identificar simetrías, es decir, mirrors. Porque fíjate que, en realidad, en este caso, no es que este objeto sea igual a este objeto rotado, sino que es un objeto espejado. No obstante, vamos a ver en otras posiciones, por ejemplo, acá, el bloque efectivamente está rotado. Esta herramienta me parece de lo mejor que trajo esta versión de AutoCAD. Y yo te pregunto, ¿y qué más? Bueno, una segunda parte de esto es esta, la de los bloques inteligentes. Volvamos al punto donde estábamos antes. Vamos a explotar absolutamente todos los bloques. De manera tal de que no haya ni bloque, ni polilínea, ni absolutamente nada que esté con vida. Te felicito una masaca del archivo. Sí, pero es para mostrarte esto. Fíjate, si vamos al menú de Insertar, al lado de Insert tenemos uno que se llama Detect. ¿En español? En español se llama Detectar. ¿Y para qué sirve? Bueno, fíjate qué interesante. Pongo Detect y me aparece este cuadro de diálogo en donde me avisa que esta detección de objetos es una previsualización de una tecnología que están desarrollando. Esto significa que todavía no está al 100%, pero lo que hace básicamente es escanear todo el dibujo y fijarse qué elementos pueden llegar a ser bloques. En este caso me encontró 25 sets de objetos, es decir, 25 posibles bloques y 103 instancias, es decir, 103 copias de estos 25 bloques. Vamos a hacer un review, es decir, una revisión y ahí nos va mostrando. Por ejemplo, acá nos selecciona este elemento y nos dice este elemento, fíjate que se repite acá, acá, en cada uno de estos y este elemento vos podrías querer que sea una puerta, por ejemplo. Entonces, en ese caso, venimos acá y le decimos efectivamente que lo convierta. Nos aparece esta ventana de diálogo en donde nosotros podemos o bien reemplazarlo por algún bloque que ya tengamos en existencia o bien generar un nuevo bloque. Le ponemos puerta, puerta 1, puerta lo que sea, convert y ahora ese elemento ya es una puerta que se ha copiado X cantidad de veces. Y a su vez, con estas flechitas, puedes ir viendo los otros objetos que encuentra, porque a veces lo que encuentra es cualquiera. Por ejemplo, eso son las alas de un perfil doble T y en realidad no me sirven para nada. Pero podemos ir pasando hasta que en algún momento en una de esas, sí, mira, por ejemplo ahí, encontró un perfil que se repite acá y se repite acá. Lo encontró muy bien, pero no encontró que se repite acá y que se repite acá. Ah, una cagada entonces, profesor. Es una tecnología que está en desarrollo, pero le veo muy, pero muy buen futuro. ¿Qué más? Bueno, una cosa nueva que aparece ahora que es anecdótica, pero funciona. Dice mejoras de sombreado. El sombreado es ese que algunos llaman achurado. Exactamente, o hatch también. Vamos a verlo en el AutoCAD en español. Si nosotros vamos a nuestro comando de sombreado. Ahora, dentro de las opciones de sombreado, tenemos la opción de dibujar. ¿Dibujar qué? Y dibujar un sombreado, un hatch, un achurado. Yo hago clic y me dice si lo quiero hacer con un rectángulo, con un círculo o si quiero designar un punto interno, es decir, como lo hacíamos originalmente. Vamos a decir que lo quiero hacer con un rectángulo y marco el rectángulo en donde yo quiero que esté el hatch. En este caso, este hatch era un hatch sólido, el que yo había seleccionado de entrada. Vamos a cambiarlo por uno definido por el usuario. Entonces, de esta manera, vamos a ponerlo a 45 grados para que se vea un poco mejor. De esta manera, nosotros podemos hacer hatch, sombreados, achurados, como lo quieras llamar, sin necesidad de tener que tener el contorno previo de lo que queremos hacer. En una de esas estamos marcando, qué sé yo, boxes que hay que borrar de acá. Entonces, hacemos hatch, tenemos el hatch predefinido y entonces vamos a hacer un rectángulo. Presiono la R de rectángulo y marco acá, presiono otra R y marco acá. Y estos son todos, no sé, marcas que en el plano tendrán alguna codificación. El que lo reciba sabrá que tiene que hacer con eso y demás y yo simplemente los marco de esa manera. No sé por qué, si yo le dije que lo haga con un ángulo de 45 grados, lo hizo con un ángulo de 90. Ah, porque está con un patrón, perdón, esto tenía que estar definido por el usuario, ahí está. Bueno. Buena mierda. No, está bueno. Complementa la función del hatch. ¿Y qué más? Bueno, esto está fantástico porque ahora AutoCAD trabaja en geolocalización con los SRE Maps. Yo no soy un experto en el tema, pero un amigo que es ingeniero me dijo que está fantástico. Te vas acá a Insert y vas a buscar la localización. Vamos a buscar la localización de, por ejemplo, acá, Collins Avenue 8777, que fue donde se derrumbó la Champagne Tower. Así que le copio la dirección. Y en mi AutoCAD, cuando pongo Set Location, tengo la opción de usar los mapas de Bing o los mapas de ESRI. Vamos a usar los mapas de ESRI, que están muy buenos. Y le pongo acá la dirección, le digo que lo busque. Perfecto. Lo encuentra. Le decimos que queremos hacer una marca ahí. Y ahora le damos Next. Y nos pregunta qué sistema de coordenada queremos usar. Yo no tengo idea al respecto, pero este que está en Florida me parece que está bien. Los ingenieros sabrán. Le doy Next. Y lo ubico. Yo esto lo voy a ubicar en el 0,0. Y lo voy a poner así como está, 90 grados. Y ahí se empieza a dibujar el mapa. Lo interesante de esto es que va variando la escala del mapa en función de cuánto te alejes o cuánto te acerques. Fijate cómo varía también la resolución. Wow, profe. Eso está increíble. ¿Qué son esos cuadraditos? No, esa es la grilla que yo tengo activada. Ahí la desactivé. Y algo muy, muy bueno que tiene esto es la posibilidad de cambiar de un mapa a otro rápidamente. Por ejemplo, quiero ir al Street Map y ahí lo tengo. Wow, profe. A ver, alejate. ¿Te alejas? Ay, también cambia. Lógicamente. Y de la misma manera que tenés estos, podés pasar a, qué sé yo, un Light Grey. Podés intercambiar con mapas de Bing, si querés. El aéreo de Bing. En fin. Para nosotros los arquitectos no es de gran uso, pero para los ingenieros sé que sí. Así que en buena hora este me parece que es un gran avance que los ingenieros van a disfrutar muchísimo. ¡Qué camas! Bueno, en realidad acá las pone por separado. Pero si vamos a la función trace, en sí mismo dice que ahora se incluye una barra de herramientas mejorada y esto sí es muy importante. permite la edición de referencias externas en el modo de dibujar, que esto antes no se podía hacer. Y la otra, profe. Y esta tiene mejoras. El asistente de marcas de revisión ahora se puede aplicar a referencias externas. Pero es lo que dijiste recién. Sí, bueno, pero acá Autodesk lo ponen en dos puntos distintos y te lo repite, se puede. Y al insertar una nube de revisión con el asistente, puedes insertarla como una nube rectangular o poligonal. Bueno, es una tecnología que trabaja con cierto grado de interpretación de dibujo hecho a mano, que me parece que está bueno. Pero a la que todavía le falta bastante desarrollos, seguramente en la versión 2026 vamos a seguir viendo cómo esto se desarrolla cada vez más, hasta que en algún momento va a ser infalible. Sí, profe, ya vimos las ocho novedades. Nos falta el medio. Vos dijiste que iban a ser ocho y medio. Bueno, el medio. ¿Por qué esto es un top ocho y medio y no es un top nueve? Porque las mejoras en realidad son nueve. Pero hay una que vale por medio. A ver. Porque lo que te voy a mostrar ahora, según las pruebas que he estado haciendo yo, funciona únicamente para la función en inglés. La función en español no lo tiene. Y de hecho te voy a poner los dos AutoCAD, uno al lado del otro. Ponemos el inglés de este lado y el español de este otro lado. Y si te fijás acá en la barra de arriba, viene todo, todo más o menos lo mismo. Hasta que de repente en el de inglés aparece este botoncito de acá. Y en el español, si lo buscás, fíjate, viene el carrito de compras, la conexión con la línea de Autodesk, el help y no viene nada más. Este en realidad es una utilidad que yo tengo, que aparece en cada elemento. Pero después del help no viene más nada. Fíjate, te lo maximizo. Y acá, después del help, no viene más nada. En cambio, en el AutoCAD, después del help, viene esta que es la herramienta. Por eso es que todo el mundo dice ahora que AutoCAD viene con inteligencia artificial. Porque es un asistente de Autodesk. Es un chatbot. El comando se llama assistantopen. Y si yo pongo en español, guión bajo, assistantopen, me aparece el asistente, pero me dice que esta característica no está disponible. En cambio, en inglés, sí está disponible. Y te dice, hola Sergio, veo que necesitas ayuda con AutoCAD. Ay, qué bien que traducís, profe. Sí, viste, de chiquito me sale. Dice, uso inteligencia artificial para recomendarte soluciones y poder conectarte con mayor soporte si lo necesitas. Básicamente es un chatbot. En donde yo le digo, please let me know how trace command works. O sea, explícame cómo funciona el comando trace. Le doy enter. Se pone a pensar, no es muy rápido todavía. Y ahí me tira instrucciones de qué es lo que tengo que hacer. O sea, básicamente es como tener el help puesto en un chatbot. Y eventualmente, si vos querés, te podés conectar con un agente. Y se supone que del otro lado te va a responder una persona de carne y hueso y no un chatbot. ¿Eso es la inteligencia artificial? Sí, esa es toda la inteligencia artificial que trae de momento. La inteligencia artificial en este momento es un boom y nadie quiere quedarse afuera. Así que me parece muy bien que AutoCAD esté implementando herramientas de inteligencia artificial. Convengamos que hablando de CAD propiamente, es decir, de la metodología CAD, es una metodología que ya está un poquito viejita y no podemos pretender de AutoCAD que siga desarrollándola, desarrollándola como si fuera de vanguardia. En este momento, Autodesk está desarrollando mucho sus productos BIM y de alguna manera es lógico. Es como si nos pusiéramos a pensar en términos de combustible, por qué no se desarrolla mucho más la máquina de vapor cuando en realidad estamos en la era de los automóviles eléctricos o los medios de movilidad eléctricos. El CAD ya tiene 50 años más o menos de vida y el BIM ya está parado ahí tocando la puerta para hacerse cargo de todo lo que venga de acá en adelante. No obstante, en pleno siglo XXI, ya estamos en el año 2024, aunque el AutoCAD es el 2025, pero fíjate que la metodología de trabajo CAD todavía sigue siendo la responsable de toda la arquitectura que se construye y obviamente se dibuja previamente en aproximadamente un 90%. Hay un 10% de arquitectura que se desarrolla en BIM y estamos hablando de grandes edificios, estamos hablando de mucha obra pública en países que están un poquito más avanzados que lo que estamos nosotros. Pero nadie pone en duda que el BIM es realmente lo que se viene y hay muchos que están trabajando todavía con la metodología CAD y no se animan a dar el paso hacia BIM. Entre otras cosas porque el BIM es mucho más difícil que el CAD, es decir, lleva mucho más tiempo y no hay tiempo. El que está trabajando hoy en CAD día tras día lo que menos tiene es tiempo para ponerse a estudiar una nueva metodología. Y cuando se ponen a estudiar la nueva metodología dicen, pero al final esto otro que yo antes lo hacía más fácil, ahora lo tengo que hacer con esto que es más difícil. Si sos joven, te recomiendo que te pases al BIM cuanto antes. Si estás estudiando y en la facultad te están enseñando CAD, bueno, no te preocupes, me parece perfecto que te enseñen a dibujar en CAD. Porque hay una cosa que tiene el CAD que el BIM no tiene y me quiero explayar en esto un poquito. Uno cuando empezaba a estudiar arquitectura hace bastantes años atrás, nos enseñaban a dibujar a mano y dibujábamos a mano. Cuando digo a mano me estoy refiriendo al dibujo técnico. Dibujábamos con una regla paralela, con escuadras, con estilógrafos o con un tecnígrafo. Y una vez que aprendimos a dibujar, una vez que aprendimos el lenguaje del dibujo técnico, ya sea para arquitectos o para ingenieros, recién ahí pudimos avanzar sobre la nueva metodología que era la metodología CAD, que es la que hoy se enseña prácticamente en todas las universidades. Pero ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre el CAD y el BIM. Porque el CAD exige que nosotros sepamos manejar ese lenguaje gráfico. Nosotros para dibujar un muro tenemos que dibujar cuatro líneas y decimos que esas cuatro líneas, por el espesor que tienen y el lugar que ocupan el plano y demás, son un muro. En cambio en BIM no es así. En BIM es absolutamente al revés. En BIM dibujamos un muro y el BIM nos devuelve esas cuatro líneas. Entonces hay algo que se pierde en el medio, que es esta noción acerca del dibujo técnico como lenguaje gráfico de construcción, como lenguaje gráfico de una obra de arquitectura o ingeniería. Eso no lo vas a aprender en BIM. Y de alguna manera hay que aprenderlo. O sea que, de nuevo, si en este momento en tu facultad te están enseñando a usar AutoCAD, está perfecto. Después vas a poder hacer el salto a BIM y lo vas a hacer ya sea dentro de la facultad, porque lo tenés como materia lectiva, o por tu cuenta. Tengo un canal, Arcmanes Pro, que tiene un curso prácticamente completo. Va, prácticamente completo no, pero se va a completar. Está completo en Patreon. Si querés, en Patreon tengo el curso completo de Revit, concretamente. Este no es BIM, es Revit. O sea, BIM es la metodología, Revit es el software que yo enseño. Y ahí también tenemos lo que es MEP, lo que se conoce como MEP, Mechanical, Electrical y Plumbing, Fontanería. ¿Vale la pena? Sí, obviamente que vale la pena. Si tenés el tiempo de hacerlo, hacelo. Si sos una persona joven, te conviene hacerlo. Si sos una persona que, como yo, ya está peinando canas cada vez más blancas, y la metodología CAD le queda bastante tiempo por delante. Por ejemplo, en el cambio anterior que hubo del dibujo a mano al dibujo en CAD, hubo gente que no se pasó. Y hubo gente que hasta el día de hoy, arquitectos que yo conozco de altísimo prestigio, unos grandes diseñadores, no saben dibujar en AutoCAD y siguen dibujando con su regla paralela, sus escuadras, su tecnígrafo, sus estilógrafos, etc. Y tienen a su alcance una serie de colaboradores que sí saben dibujar en AutoCAD o que sí saben dibujar en BIM. Entonces, supongamos que yo soy el que no sabe dibujar ni en CAD ni en BIM. Lo que hago es seguir dibujando como yo sé, utilizando mi lenguaje gráfico acerca de lo que quiero, y se lo doy a personas que sí saben y ellas lo transforman en un archivo BIM que hay que entregar en el ayuntamiento, en la municipalidad, en donde sea, o en un archivo CAD o en lo que sea que se necesite para hacer el legajo técnico, el legajo ejecutivo, el proyecto ejecutivo de una obra para poder construirla. Si trasladamos este fenómeno del tablero al CAD, al pasaje del CAD al BIM, date cuenta de que tranquilamente puedes seguir trabajando en CAD durante muchos años o puedes llegar a tener un grupo de colaboradores que estén dibujando en BIM o construyendo en BIM el modelo gemelo de lo que va a ser ese edificio a partir de tus CAD o de tus dibujos a mano. Ahora, no pretendas que el CAD se siga desarrollando a la misma velocidad que se está desarrollando el BIM. El CAD es una metodología que ya viene en declive, entonces es lógico que una empresa como Autodesk, que tiene software de las dos metodologías, se esté abocando pura y exclusivamente a BIM y que cada vez que sale una nueva versión de AutoCAD tenga simplemente algunas pocas mejoras en comparación a la cantidad de mejoras que traía hace años atrás porque hoy en día, de nuevo, es una metodología que viene en declive. Aparte, ya está absolutamente desarrollada. O sea, ¿qué más le podemos agregar? Hay cosas que se le pueden agregar, obviamente, pero hoy no es rentable para una empresa que desarrolla software hacer hincapié en una metodología que está cada vez en mayor declive. Así que, bueno, hoy te mostré lo que son las novedades que trajo Autodesk para esta nueva versión de AutoCAD 2025. Espero que algunas sean de tu utilidad, es decir, que realmente aproveches lo de los mapas que vimos o esta primera incursión de la inteligencia artificial por medio de este chatbot o lo de los bloques. Los bloques me pareció buenísimo. Todo eso se hace con Machine Learning, todo eso se hace con inteligencia artificial, que está tan de moda, y está bueno meterlo dentro de AutoCAD y salir a venderlo de esa manera porque, si no, también cuesta vender un software que es de una metodología que tiene 50 años ya en el mercado. Así que, bueno, si estás interesado, ya sea en CAD o en BIM, AutoCAD o Revit, en mi caso, tengo un canal que se llama Arcmanes Pro que tiene absolutamente todo lo que voy publicando en Patreon, que ya tiene aproximadamente uno o dos años de estar ya dentro de la plataforma, entonces decidimos hacerlo público para que vos lo veas. Y si tenés la posibilidad de sumarte a Patreon, sumate. Hay una membresía que es gratuita, que tiene acceso a los videos que son gratuitos y hay una membresía que es paga, pero es muy económica, vale lo que vale un café. Así que me encantaría verte en Patreon. Yo no tengo más nada que decirte, el gato se me fue, Wilson se durmió, así que te dejo el botón de suscripción de este lado y de este otro lado un par de videos para seguir aprendiendo, porque siempre, siempre, siempre hay algo por aprender. Chau, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!